El martes pasado, durante una conferencia celebrada por la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, el director de Amchan, el empresario Diego Vargas, condicionó la participación de la empresa privada nacional en el proyecto del canal interoceánico a que éste se lleve a cabo con transparencia. En respuesta a esta demanda, el vocero de HKND, la empresa beneficiaria de la concesión canalera por 100 años, proclamó el compromiso de esta empresa, que lidera el empresario chino Wang Jing, con los más altos estándares de transparencia y buenas prácticas internacionales. El señor Ronald McLean, un exministro del gobierno del general Hugo Banzer en Bolivia, presenta su propia experiencia como una garantía de transparencia en esta compañía, pues dice que fue el primer director en América Latina de transparencia internacional y además es un ex experto en temas de integridad del Banco Mundial y fue profesor de la Universidad de Harvard en temas relacionados con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, a pesar de este impresionante currículum, en el caso específico de la concesión canalera, se trata de una ley que contradice los principios básicos de transparencia, empezando porque el concesionario, el empresario chino Wang Jing, fue escogido de dedo por el comandante Ortega sin haberse organizado ninguna licitación para conocer otras ofertas. Y además, esta ley, que podría tener una enorme trascendencia positiva o negativa para el país, se aprobó en tiempo récord en sólo seis días sin haber sido sometida a una verdadera consulta ciudadana. La ley Ortega Wang, que muchos ciudadanos consideran como más lesiva a la soberanía nacional que el propio Tratado Chamorro-Brien de 1914, ha desatado una lluvia de recursos por inconstitucionalidad presentados por ciudadanos asociados a distintos sectores políticos, sociales e incluso empresariales. Algunos recursos se enfocan en aspectos parciales de la ley, como el presentado por el COSEP, y otros se enfocan en asuntos integrales, por la violación de más de 40 artículos de la Constitución. El hecho es que la ley Ortega Wang enfrenta 32 recursos por inconstitucionalidad, un récord histórico que nunca antes se había presentado. Durante la conferencia que brindó ante los empresarios de Amcham, el vocero del señor Wang, el señor Ronald McLean, dijo que la concesión canalera se rige de manera estricta por las leyes nicaragüenses y que HKND y sus consultores únicamente son inquilinos de un proyecto nicaragüense. Pero cuando el diario La Prensa le preguntó por los costos de los estudios del canal, dijo que no tenía las cifras y alegó que de todas maneras no tendría por qué darlas, porque están manejando un proyecto privado, con plata privada, sin fondos públicos. Eso fue lo que dijo el vocero, aunque la misma ley canalera es en la práctica un acto de privatización de las finanzas públicas. Nosotros invitamos al señor McLean a comparecer en este programa para aclarar esta y otras contradicciones y responder o darle la oportunidad de responder a otras preguntas que los ciudadanos tienen derecho a saber. Pero la respuesta que obtuvimos es que su comparecencia no fue autorizada. Sin embargo, vamos a analizar a fondo este tema con dos expertos nacionales que nos acompañan. El doctor Gabriel Álvarez, catedrático en varias universidades, consultor y experto en derecho constitucional. El doctor Roberto Kurni, director para Nicaragua de Transparencia Internacional y director ejecutivo de Ética y Transparencia. Buenas noches, Roberto Gabriel. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Empecemos por establecer un pequeño test, una pequeña prueba sobre la transparencia de este proyecto. ¿Qué dice o qué diría Transparencia Internacional ante un proyecto como este, una ley como esta, en la cual el concesionario fue seleccionado sin que se hubiera producido una licitación y que la propia ley se haya aprobado sin haberse llevado a cabo una verdadera consulta? Mira, lo primero que habría que decir es que en términos de estándares de contrato público, que es lo que tenemos en este caso, hay elementos de transparencia, de consulta, que obviamente son competencias de transparencia internacional, observar si están ocurriendo y ahí también tenemos muchas preguntas, en particular al Estado nicaragüense, para deslindar responsabilidades un poco con las obligaciones de la empresa privada que está manejando, que es beneficiaria de ese contrato. Digamos, la parte one de la ley Ortega-One, porque la principal deuda de transparencia la tiene el Estado nicaragüense, que es el que representa a los ciudadanos nicaragüenses, somos sus accionistas, por decirlo de algún modo, y entonces tiene que presentar el proyecto de una forma transparente dentro de su contrato social que tiene con los ciudadanos, un contrato social que es la constitución y de eso nos va a hablar Álvaro. Pero en este caso, la selección del concesionario, que fue una decisión política, empresarial del Estado a la población, no se le dio ninguna explicación sobre por qué se dijo el señor Wang sobre... No, el modelo de contratación pública que promueve transparencia internacional tiene dos o tres cosas que claramente este contrato las viola. Uno, el principio de consulta y dos, el proceso competitivo. Aquí no hay proceso competitivo, se dice firmamos con esta persona, un contrato que también tiene sus propios bemoles por elementos de entrega de soberanía, de suspensión de la constitución, de supeditación de los intereses de una empresa, de la ley nacional a los intereses de una empresa, concesión de incluso territorialidad en los espacios que ocupe esta empresa por 100 años. O sea, es una cuestión bastante dramática y en ese sentido, transparencia diría claramente, esto tiene que ser licitado y consultado, cosa que a la fecha no se ha hecho. Esos 32 recursos por inconstitucionalidad se enfocan en distintos aspectos, todos de una u otra manera coinciden en la lesión a la soberanía nacional. Algunos dicen que sobre la constitución se impuso un acuerdo, que incluso alegan que es un acuerdo legalmente inexistente, otros dicen que al aceptar eso, al imponer eso, el propio gobierno se está obligando a reformar la constitución. ¿Se puede, Gabriel, identificar cuál es el núcleo de estos recursos? ¿Cuál es el problema de fondo? Sí, yo separaría dos grupos de recursos. Uno, el que introdujo el COCEP, cuya preocupación fundamental gira alrededor de la no justa indemnización que establece la ley 840 en los casos de expropiación que se determine para el impulso del proyecto. Y también en el caso de la renuncia explícita a la inmunidad soberana por parte del Banco Central que pone al descubierto una situación de total precariedad de nuestras reservas internacionales. Por lo tanto, hay una delimitación muy clara del ámbito de preocupaciones jurídicas del COCEP. Casi todos los demás recursos, algunos también subrayan los aspectos de los derechos de las comunidades autónomas, indígenas autónomas que les establece la constitución, a su propiedad comunal, a la explotación de sus recursos naturales, al derecho a haber sido oídos y haber participado en este proceso de decisión. Y me parecería que sería un segundo grupo. Y el resto sí que tienen bastantes elementos en común porque son muy amplios en los aspectos que consideran. Yo, a efecto de tratar de expresar de manera general la gravedad del asunto, yo diría que estas violaciones constitucionales múltiples desinteran el Estado nicaragüense, Carlos Fernando. Yo creo que es muy elemental y sabido por la mayoría. El Estado tiene tres elementos, territorio, población y poder. Jurídicamente eso significa que el Estado, para que se considere como tal, es aquella organización jurídico-política que ejerce competencias en un determinado territorio y que afecta a una determinada población. Todo esto que vos recordabas y otras cosas más, lo que hace es tomar un territorio no definido de manera previa, sino que va a definir el concesionario chino, sobre el cual no va a ejercer sus competencias el Estado nicaragüense, ni las legislativas, ni las jurisdiccionales, porque la ley específicamente establece que no se le aplicarán las leyes ni reglamentos ni ninguna medida de ningún tipo. Y que por lo tanto, los dos elementos, dos de los tres elementos fundamentales del Estado y la población que esté dentro de ese Estado, no va a estar sometido a la jurisdicción de, en ese caso ya, inexistente Estado nicaragüense. ¿Cómo se explica lo que dijo el señor McLean en la conferencia con Amcha, citando, ahora no es McLean el que habla, habla el propio Wang Yin, y simplemente lo que él hizo fue citar lo que Wang Yin dijo en el momento en que se suscribió el contrato, y vale la pena leerlo porque es un párrafo breve, y dice así, todas nuestras acciones se guiarán por los principios de respeto a la soberanía, protección al medio ambiente, beneficio a la gente y estimulación de la economía, que serán realizados en un espíritu de apertura, justicia, integridad y transparencia. Esto es lo que se presenta como garantía por parte de la empresa concesionaria. Vos estás diciendo que las leyes nicaragüenses no se aplican a esta compañía. Totalmente, lo afirmo con toda rotundidad. Yo digo que el señor Yin está mintiendo o está equivocado. Para dejarle el margen de la duda, o lo tienen totalmente desinformado, o es un, lo tengo que decir, Carlos Fernando, es un mentiroso. Porque efectivamente el acuerdo marco que ni siquiera fue conocido, ni discutido, ni por las comisiones de la Asamblea Nacional, ni por el plenario de la Asamblea Nacional, está pretendiendo constituirse en una ley de la República por disposición expresa de la ley 840. Y en este caso, una y otro documento se colocan por encima de la Constitución, a tal grado que la propia ley o el acuerdo marco dice que el gobierno de la República estará obligado a reformar la Constitución para poder ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la voluntad formalizada en el acuerdo marco. Esto, a mi manera de ver las cosas, pone en evidencia precisamente que es reconocido por ellos mismos, por los suscriptores de este acuerdo y por los que aprobaron la ley y la sancionaron, que efectivamente la Constitución ha dejado de ser el texto fundamental que vincula a todos los nicaragüenses. Nos va a vincular a todos los nicaragüenses que no estemos involucrados ni que tengamos ninguna relación con el proyecto del canal. Ahora, yo he escuchado a algunas personas dentro del sector empresarial, algunos académicos, algunos intelectuales incluso, que tienen fe ciega en este proyecto, dicen esto es lo mejor que puede ocurrir para el destino de Nicaragua, y recurren a ejemplos históricos y dicen, es que cuando se hizo el canal de Suez no hubo soberanía de parte de Egipto, y cuando se hizo el canal de Panamá, no solo no hubo soberanía, se inventó un nuevo país para poder imponer ese tipo de concesiones. Lo que dicen es, no se puede hacer un megaproyecto si un Estado no renuncia a su soberanía. Ahora, si ese es el caso, debería, si ese es el caso, según lo que está diciendo Gabriel, ese es el argumento a favor de los que creen en el canal cediendo soberanía. ¿Debería de explicitarse eso claramente? Porque aquí el comandante Ortega nos sigue diciendo que Nicaragua sigue manteniendo soberanía. El señor Wang dice que tenemos soberanía, pero pareciera que es todo lo contrario. Bueno, los antecedentes históricos no solamente te dicen que hay una cesión de soberanía, sino que se crea, pues, para que ya le llamemos a esta nueva especie de república que se separa, que pasa a tener otro régimen legal, otra práctica en términos ciudadanos, es una zona del canal, es la zona del canal que la administraba los Estados Unidos y en algún momento le transfiere, como le transferirá la empresa, porque en este caso es privada, en el otro caso era una cuestión más estatal. Aunque creo que en algún momento, Carlos, también vale la pena hablar, que siempre que hablamos de este detalle estamos dejando fuera dos de los contextos macro que son más importantes, el electoral y el geopolítico con la entrada de China en el juego, como una vez entraba Rusia con misiles en Cuba, es decir, toda una cuestión geopolítica de interés, de las potencias que también está en este tablero esto. Pero directamente lo que uno puede decir es que hay una cesión de soberanía, se genera una zona del canal y que el Estado que se embarca en ese proyecto lo hace logrando grandes réditos económicos y eso no es ningún problema. La parte que creo que se cuestiona desde el punto de vista de transparencia internacional es que la transparencia no debe de ser sacrificada por gusto. Puede venir un estadista de peso y decirle a su pueblo, mire, vamos a ceder soberanía sobre más o menos el 4, 5, 10% del territorio nacional, pueden haber estas afectaciones, va a significar mil, dos mil dólares más de ingresos per cápita a partir de tal punto, a eso estamos apostando. Y ojo, esa es la parte transparente y a lo largo de todo el proceso, pero también la parte consultiva es bien importante. ¿Qué dicen ustedes sobre esta propuesta? No en términos de mentira, de aquí están todas las bondades y me tapo todos los lados feos. Lo que estás diciendo vos es algo parecido a los proyectos de ciudades modelos que se quisieron proponer en Honduras y que finalmente fueron rechazados por inconstitucionalidad. Se dijo claramente y fue un gran escándalo para el gobierno del presidente Lobo que se iba a ceder parte de territorio para que se hicieran ahí inversiones. Aquí estamos hablando de algo sobre lo cual no existe ninguna garantía ni del tipo de actos de corrupción ni del tipo de negociados que pueden existir en torno a esta operación. Pero bueno, Gabriel, la responsabilidad del presidente, la responsabilidad de los diputados de la bancada oficialista que aprobaron este proyecto y de la propia corte que ahora tendría que responder ante este reclamo ciudadano. ¿Hay alguna manera de exigirle, de pedirles cuenta? Sí, por supuesto que sí hay. El presidente de la República es el principal responsable porque no solo es el jefe de Estado, jefe de gobierno, sino porque ha impulsado y ha empeñado su palabra y todas sus actuaciones en este proyecto. Vimos la lamentable actuación de los diputados que en 72 horas hábiles o algo parecido aprobaron sin conocer siquiera los documentos que sustentaban la ley 840. El caso de la Corte Suprema va a ser muy difícil porque la Corte Suprema, si no declara inconstitucional esa ley, no solo estará legitimando todas estas barbaridades que se cometen contra Nicaragua y los nicaragüenses, sino que estará auto-infringiéndose una severa lesión a sus capacidades y a sus potestades constitucionales. Sería una autonegación de la razón de ser de la propia Corte Suprema de Justicia. Una de las funciones y competencias fundamentales de cualquier órgano judicial como el nicaragüense es el de ser el intérprete final para la defensa de la propia constitución política. Si ante todas las acreditadas, más que acreditadas, violaciones constitucionales, la Corte Suprema, obedeciendo orientaciones de carácter político, se negara a cumplir con su mandato constitucional, sencillamente el Estado nicaragüense no tendría ya ni siquiera formalmente la posibilidad de engañarnos y de seguir diciendo que hay una Corte que puede o que debe resolver los conflictos en la vía jurisdiccional. Por lo tanto, es muy complicado que la Corte resuelva contra su propia razón de ser. Vamos a lo que se puede hacer desde el punto de vista de las iniciativas ciudadanas de monitoreo de las acciones que se están llevando a cabo ya desde este momento hasta que supuestamente empiece a desarrollarse este proyecto. Por ejemplo, el tema ambiental. Existe amplia preocupación por este asunto. La legislación nicaragüense es muy clara en materia de las obligaciones que se establecen en relación con el Estado para realizar estudios de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental no es como un estudio de factibilidad para poner un negocio, una pulpería, un supermercado. Es algo en lo cual el concesionario está obligado a presentar los términos de referencia de ese estudio, a someterlo a una consulta ciudadana y a que los resultados también sean conocidos y evaluados por el Estado y por la población. Pero aquí dice el señor McLean que como esto es un asunto privado, que tienen plata privada, ellos no están obligados a brindar esa información específica. ¿Se puede hacer valer la ley en relación con este tema de los estudios ambientales? La ley no, Carlos, porque en esto habría que estar bien claro que las obligaciones que tiene el Estado nicaragüense para con sus ciudadanos, sobre todo si la Corte Suprema descarta estos recursos y la ley queda tal y como está, suspende todo esto, todo este régimen legal dentro de esos territorios. Y entonces lo que tenés es una empresa privada ya contratando y subcontratando de forma directa, cosa que lo puede hacer y teniendo los acuerdos de privacidad que también deba tener. Aquí hay que estar bien claro que la responsabilidad de que la ciudadanía esté informada y de que se consulte la tiene el Estado. Pero aquí seguimos lidiando en este tipo de... Pero el Estado está de espaldas a la ciudadanía. Es que ese es el punto aquí, Carlos. Todo lo demás surge de una causa, que es la suspensión de la Constitución, del concepto de república en ese espacio aún por definir. Todavía amorfo, que ya tiene unos derroteros, digamos, que es que la ley nacional no será válida. Ahí los intereses de la empresa privan sobre la ley nacional, que más bien el Estado se encarga de allanar el camino y nada más. Dentro de ese esquema hay que estar bien claro que todo lo demás se desmorona por añadidura. Si ya la Constitución no existe en sus términos en ese lugar, en ese espacio aún por definir, pues es natural que las leyes ambientales y todo lo demás deje de estar suspenso en esos mismos lugares. Y entonces la respuesta del Estado nicaragüense seguirá siendo la que viene siendo hasta ahorita. Eso ya no es mío, es cosa del chino. Mira, yo creo que en general estaría de acuerdo con Roberto, pero me parece que podría haber todavía una vía procesal que es el recurso de amparo. Cada nicaragüense que se sienta afectado en el momento hipotético, en la eventualidad de un acto de aplicación concreto en ejecución de este proyecto, este ciudadano podrá acudir a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, recurrir de amparo y alegar dentro de ese recurso, alegar que ese acto se basó en una ley inconstitucional. La Corte no está vinculada por su propia jurisprudencia, entonces estoy hablando de términos normativos, lo que señala el ordenamiento jurídico. Y una vez agotada la vía nacional, todavía me parece a mí que podría acudirse a la jurisdicción internacional en protección de estos derechos. Sin embargo, permíteme, Carlos, yo creo que al final el verdadero restablecimiento de todas las irregularidades causadas y que va a causar más y de todas las violaciones va a ser cuando cambien las condiciones políticas. Ya sea porque la propia dinámica del proyecto obliga al comandante Ortega y al concesionario chino a comprender que este proyecto solo es viable sobre la base del respeto a una institucionalidad más estable y consolidada o con un cambio de actores fundamentales políticos. Entonces se va a activar todo el Estado nicaragüense nuevamente legislando para derogar esta ley, dictando las sentencias para declararlas inconstitucionales y acudiendo al arbitraje que seguramente va a llevar el concesionario. ¿Es cierto que el Estado corre altos riesgos de tener que pagar altas penalidades al concesionario en caso de que se acepten estos recursos? Yo creo que hay que ser serios y responsables y creo que voy a decir sí. El Estado corre altos riesgos de eso y precisamente por ello es que se obligó al Estado nicaragüense a través del Banco Central a dejar las reservas internacionales al descubierto. Por eso decía que esto afecta la viabilidad misma del Estado nicaragüense como un Estado soberano e independiente. Habrá que ver en qué vamos a terminar, cuál va a ser la figura jurídica o política con que haya que calificar a una Nicaragua en el futuro, pues, de aquí a no sé cuántas décadas que ya esté todo este régimen plenamente implantado. Pero lo que sí te quería señalar es que en el ámbito internacional y aún en el nacional la dialéctica del derecho y de la sociedad, yo creo que también hay que afirmar a la par del riesgo serio que existe contra Nicaragua, las amplísimas brechas que deja el tratado, la ley, todo este proceso irregular para que tanto en sede nacional como en sede internacional a través del arbitraje también sean desconocidos todos los derechos del concesionario chino. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la experiencia acumulada que tiene transparencia internacional internacional en estos temas, a lo cual apela el señor McLean como miembro del Consejo Asesor de Transparencia Internacional? Se conoce que Transparencia Internacional en distintos países ha promovido lo que se comunice como islas de integridad, en algunos casos a solicitud del Estado para que le apoye a monitorear grandes concesiones que han otorgado a inversiones mineras o de diferentes tipos, y en otro caso a solicitud de la ciudadanía, de comités ciudadanos que le piden a Transparencia Internacional ayúdennos a establecer las capacidades, los recursos para monitorear este tipo de proyectos. ¿Sería esto viable, posible en este caso? Hace unos minutos preguntaste sobre cuál ley se termina aplicando en las zonas del canal y se terminó aplicando la americana para todos los propósitos, la constitución de los Estados Unidos es la que estaba vigente en la zona del canal, ya no la de Panamá, lo mismo en Suez con referencia a Francia. Entonces en eso hay que estar bien claro del régimen legal que toca en este espacio. La pregunta de cara al ciudadano que se queda de este lado, gobernado por la constitución que tenemos hasta ahorita, es que también puede tener preguntas y recursos sobre esa sesión de soberanía. En ese espacio del Estado nicaragüense, haciendo un contrato que puede ser puesto en vigor, puede ser debatido y adjudicado a la empresa china y por eso quedan las reservas expuestas, es decir, ya el Estado nicaragüense cada día más tiene un compromiso del cual no se puede salir sin grandes consecuencias. Esto te genera que esa parte probablemente ya cae al ámbito político. Lo que sí es posible, pero ya no sería con el Estado nicaragüense, tiene que ser con las empresas que ahora son las dueñas de ese espacio, es todo lo que tenga que ver con la transparencia del proceso, pero ya no es con el Estado nicaragüense. Pero Transparencia Internacional, en tu conocimiento, ¿podría estar anuente a promover este tipo de iniciativas como una isla de integridad? Todo tipo de iniciativas están expuestas y megaproyectos como este sí, pero estemos claros de quién es la contraparte. Hay veces que es el Estado, como mencionaba vos, ya en este tipo de contrato que ya está claro, pues una sesión de soberanía y el Estado simple y sencillamente lo que tenga que ver con esas contrataciones, eso te explica por qué el HKND anda contratando ya directamente, no es que armó licitación para empresas de esta a lo otro, va directo y escoge la empresa con la que quiere trabajar. Es el tipo de potestad que tiene para ejecutar todos los elementos del contrato, incluyendo los elementos de transparencia que estuviera anuente a reproducirlo, ya por más razones de viabilidad del proyecto, factibilidad del proyecto y relaciones públicas, no por una obligación con el Estado nicaragüense o con los ciudadanos nicaragüenses. Pero debe o no el Estado comparecer, dar la cara, explicarle a la ciudadanía, a los mismos empresarios su actuación en este asunto. Por ejemplo, el viernes pasado cuando regresaron de ese tour aéreo, ese sobrevuelo que hicieron algunos de los consultores de la empresa HKND, quien los estaba esperando, uno supone que en representación del Ejecutivo era Laureano Ortega, hijo del presidente Ortega y asesor de inversiones de ProNicaragua. ¿Tiene el Ejecutivo, digamos, una relación, una corresponsabilidad en este proyecto? El Ejecutivo es definitivamente el principal obligado a cumplir y hacer efectivos diversos principios constitucionales. Rendición de cuentas, responsabilidad del Estado, el acceso a la administración, precisamente el control sobre la concesión, es al Ejecutivo al que le compete hacer eso. Y los ciudadanos a quienes debemos exigirle es al Ejecutivo. ¿Y eso que se llama la comisión del canal, en la cual inicialmente el COSEP y AMCHAN demandaban tener un asiento para participar, para monitorear desde adentro, donde uno ve que ahí están representados algunos ejecutivos del gobierno, gente como Chico López de la empresa Albaniza y de Petronik, pero hay otros ministros que no están, unos que sí, otros que no. ¿Qué rol tiene esa comisión? Mira, la comisión tiene un rol que ha sido diseñado para facilitar la ejecución de las decisiones del concesionario chino. Efectivamente, ella va a coordinar y articular el papel de las instituciones del Estado nicaragüense, administrativas, nacionales o locales, para que se cumpla la voluntad del concesionario chino. Ese es el rol al que ha sido limitado. Pero yo te quería comentar algo. El señor McLean creo que se equivoca de cabo a rabo porque, en primer lugar, este no es un negocio entre privados, es una concesión del Estado nicaragüense a un empresario privado y eso altera la ecuación que él quiere presentar y con la cual se quiere justificar la no transparencia. En segundo lugar, vimos que andaba en unos helicópteros del ejército de Nicaragua. ¿Cuánto cuestan estos helicópteros? ¿A quién le cuestan? Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a conocer todo. Ellos en sus países, estas empresas en sus países, no actúan como vienen a actuar aquí, Carlos Fernando. Ellos son normalmente mucho más celosos y respetuosos de sus ordenamientos jurídicos. Gracias al doctor Gabriel Álvarez, al doctor Roberto Curdi, representante de Transparencia Internacional. Veremos cómo reacciona la Corte Suprema ante estos recursos, si los ciudadanos optarán o no por presentar también recursos de amparo. Y por el otro lado, cómo reaccionará la ciudadanía, los empresarios que están demandando transparencia frente a lo que parecen ser hechos consumados de falta de transparencia de este proyecto. Vamos a una pausa, regresamos con un reportaje sobre la lucha contra el hambre. La FAO le otorga un reconocimiento al Estado de Nicaragua y al mismo tiempo reconoce que todavía falta mucho por hacer.